Hola amor ¿Te pasa algo? No, es que tengo un problema Amor, no digas tengo un problema Y tenemos un problema Bueno, entonces Entonces embarazamos a la secretaria ¿Ah? Embarazamos a la secretaria Embarazamos a la secretaria Que un mal momento no arru... Un mal momento es un mal momento Mejor toma Zalandrius ¿Vale?